¿Cómo se lleva la adivinación por tacto? El mago no ve nada, desde el momento en que lo desee. Bien, el mero hecho de ponerte las cartas en la mano y situar el dedo en lo alto, en posición de dar, como se suele hacer en el mundo de la magia, o sea, en una posición totalmente normal, nos lleva a conseguir saber que la carta que hay encima ahora es negra. ¿Por qué razón? Pues es muy sencillo, porque anteriormente, con la preparación que ha hecho el mago, lo que vas a hacer va a ser coger un cúter, y en el lugar donde se sitúa el dedo, es decir, en la zona del angelito, realizar un corte con el cúter, no extremadamente profundo. No os puedo enseñar la señal porque no es visible. A trasluz posiblemente sí que lo sea, pero bueno, ahora no consigo verlo. Pero bueno, es sencillo. Lo podéis hacer en línea recta, lo podéis hacer vertical, horizontal, yo lo he hecho en oblicuo. Es decir, en el ángulo de este rectángulo, lo que he hecho ha sido desde este extremo hasta este pequeño corte, un pequeño cortecito, ya digo, no profundo, ni con el cúter totalmente vertical, sino dándole una inclinación aproximadamente de 45 grados, cortando de forma como si quisieras filetear, ¿de acuerdo? Es decir, tiene un nombre, bueno, os iba a decir el nombre que tiene en el mundo de la inclinación, pero da igual. La cuestión es que, ya digo, el cúter no debe mantener esta posición, sino que debe situarse en ángulo transversal y hacer el corte, hacer la señal. Aquí ya está marcado, en este punto se nota como se sostiene. No va más allá porque el corte ya está hecho. Con lo cual, eso hace que el naipe se le haga una rebaba, que al tacto se percibe. Es decir, solo con el hecho de situar el dedo aquí, en el momento que pones el dedo, la yema del dedo gordo detecta dicho corte y sabemos que es negra. Vuelves a pasar el dedo, no de forma exagerada, de hecho, mientras muestra esta carta y la gente la ve, tú ya haces así, y esta sabemos que es negra. Y así sucesivamente, esta es roja. Esta es roja, esta es negra, ¿de acuerdo? No tiene más. Yo aconsejo, quien quiera hacer los cortes, que lo haga en ambos ángulos, porque si por algún casual se da media vuelta la baraja, todas, todas tendrían la sensación de ser rojas. Porque el corte yo se lo hice a un solo lado. Lo hice así para ahorrar tiempo, porque el total era una baraja de muestra. Por lo tanto, no necesitas más que llevar a cabo el corte en ambos costados. Este está al revés ahora. Y adelantemos el juego. Recuerda, el corte que no sea, este un poquito más y me paso. Que no sea muy profundo para que no transfiera el corte al otro lado. Que tu dedo note la sensibilidad de la rebaba es más que suficiente. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!